Muchísimas gracias, por eso que está la sala en full, nos están esperando a nosotros, así que arranquemos, muchas gracias. Gracias a vos queridos, gracias por los recuerdos. Un gusto. Gracias. 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 Coca-Cola in Concert, auspicia la agenda de los próximos eventos. 9 de octubre, Violeta, en vivo en el Estadio Rucaché. 10 de octubre, vuelve Dividido San Euken, también en el Estadio Rucaché. 10 de octubre, en el Estadio Rucaché. 10 de octubre, en el Estadio Rucaché.